Buenos días y bienvenidos a CEU Entrevistas. Hoy hablamos de poesía y tenemos con nosotros a Andrea Balbuena que nos viene a presentar su último lanzamiento, Lágrimacer o el acto de dramarse. Buenos días, Andrea. Lo primero, ¿qué importancia tiene para ti la poesía en la sociedad actual? Bueno, muchas gracias por invitarme, estoy encantada de estar aquí con vosotras y nada, yo te diría que me parece que no tiene la importancia que merece. Creo que la poesía es un género que puede ayudar mucho a la gente en general, sobre todo porque trata el tema de las emociones, la sensibilidad, que es algo que todos como que experimentamos y que tenemos en nosotros que nos influye mucho en nuestra vida, las emociones y los sensibles que somos al mundo. Y me parece que la clave de entender eso, entendernos y a lo mejor adquirir las herramientas que nos ayuden a gestionar bien esas emociones está en la poesía. Qué bonito eso que nos cuentas, Andrea. Y ahora seguimos hablando de poesía contigo, pero primero voy a presentar a mi compañera, Carolina Rodríguez. Buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias por venir, Andrea. Yo estoy encantada de tenerte aquí y me enternece mucho lo que dices. ¿Qué o quién te inspira a ti para decir esto que nos cuentas en tu libro? Bueno, pues sobre todo las lecturas, las lecturas de otros poetas. Yo empecé leyendo mucho a la generación del 27, es donde están más o menos mis favoritos y pues Luis Cernuda, Federico García Lorca y autores como esos me gustaron mucho desde el principio y es donde encontré un poco la inspiración para intentar hacer lo que hacían ellos. Bueno, en una de tus citas dices que es difícil abrirte a la gente porque al final estás abriéndote a alguien que no conoces y ellos te conocen a ti. ¿Qué se siente? ¿Cómo intentas expresar tus sentimientos para que la gente te conozca sin que tú les conozcas a ellos? Pues, bueno, creo que es un acto de confianza bastante, no lo sé, no sabría muy bien definir cómo es el proceso pero creo que todo el tema de las redes sociales, todo el tema de publicar ahí, ayuda un poco a eso, a ver ese concepto porque creo que ahí es donde dejamos los poemas, ahí los soltamos y dejamos que huelen y tú no eres consciente o no sabes cómo puede repercutir en el otro y sin embargo ahora podemos saberlo gracias a que nos pueden responder o podemos leer, cualquiera tiene acceso a decirte lo que le ha hecho sentir un poema. Entonces, a lo mejor por ahí sí que me puedo hacer una idea pero si no, pues no sabría cómo me conoce el resto del mundo. Sí, la verdad es que con esto que estás diciendo a redes, yo te quería preguntar ¿cómo es tu relación con los seguidores? Porque sabemos que tienes más de 40.000 seguidores en Instagram, ¿hablas con ellos o de alguna forma cómo te transmiten ellos lo que sienten a raíz de leer? A mí me gusta mucho la interacción que se crea en ese mundo de las redes sociales porque creo que es eso, que tiene cosas muy bonitas. Yo gracias a ellas he tenido la suerte de llegar por ejemplo a recitar en Latinoamérica, en países como México o Argentina y todo eso ha sido porque las redes han hecho que un poema mío llegase hasta alguien que estaba al otro lado del mundo. Entonces, la posibilidad de tener esas respuestas de gente que está tan lejos y saber también lo que les hace sentir algo que tú has escrito, creo que es algo muy bonito que nos regalan las redes y me parece muy importante por eso, porque también te hace reflexionar mucho sobre ese acto de escribir y sobre tus propios sentimientos cuando llegan a otra persona y las entiende a su manera y le inspira o le emociona cosas distintas a las que a lo mejor te inspiraba a ti y creo que eso es muy bonito. O sea, las redes sociales han revalorizado la poesía, por así decirlo. ¿Y cuál es la red social que tú consideras que es mejor para transmitir poesía o cuál es la que le llega a más gente? No sé si han revalorizado la poesía, pero sí que creo y puedo decir que lo que han hecho es que mucha gente que creía que no le gustaba la poesía ha encontrado que sí le gustaba con un verso que le ha llegado de alguien que ha publicado unos versos de Cernuda en su Instagram en una foto o que ha puesto cualquier cita de Lorca o cualquier poema de Alberti. Sí, creo que hay gente que ha descubierto que la poesía tenía algo que contarles y a lo mejor antes no lo sabían porque desde el punto de vista más tradicional quizá estaba como relegada a las estanterías, a lo académico, a ser una cosa muy analizable, demasiado esquemática y quizá no te atrae tanto cuando tú la estudias en el instituto o en el colegio, quizá no encuentras el atractivo que pueda tener y sin embargo la estudias en un momento en el que eso, como decía al principio, tus emociones están a flor de piel y quizá sea un género que te venga muy bien para entenderte y para comprender todo lo que te está pasando por dentro y todos los cambios que estás teniendo. Muchos poetas hablan de eso, sobre todo en relación al amor, creo que también la adolescencia es un momento en el que se vive todo eso con muchísima más fuerza y me parece que la poesía nos ayudaría mucho a comprenderlo. Entonces eso creo que en las redes sociales han contribuido a que mucha gente más joven, adolescente, se den cuenta de que ahí tienen un mensaje que quizá les interesa y a lo mejor pues antes no pasaba. Entonces no sé si la ha revalorizado pero sí que creo que la ha puesto un poco en el escaparate. Y Andrea, perdona, tú hablas de obras tradicionales, generación del 27 pero tú también gracias a las redes sociales o quizá por tu cuenta ves arte en otros tipos de poesía como pueden ser poetas modernos o quizá incluso el rap o cosas así que también es una forma de expresar estos sentimientos. ¿Tú todo eso cómo lo ves? ¿Te interesa ese tema? Sí, claro, por supuesto. Creo que hay gente muy interesante también en esos géneros y en esos ámbitos. A mí me gusta mucho por ejemplo Rafael Lechowski que es un rapero que me encantan sus letras y no sé, creo que sí que ahora la poesía ha tomado en este siglo muchísimas formas distintas y me parece que donde está la riqueza es en esa originalidad que ganamos mucho por ahí. Bueno, ¿y tú crees que la poesía tiene algún género? ¿Es más difícil escribir para hombres o para mujeres? ¿Cómo consideras tú escribir? A mí me parece que no, que es imposible que la poesía, que la novela, que cualquier género tenga género. Creo que eso es algo que no existe porque me parece que lo que se escribe es humano, tiene su propia personalidad y no se puede relacionar, no se hace poesía de mujeres o poesía de hombres. Creo que esas clasificaciones no existen y que cualquier poema sin saber quién es el autor te puede llegar de una manera especial y emocionarte, seas lo que seas. Así que eso. Bueno, y enfocándonos un poco sobre, bueno, que te estás preparando ahora las oposiciones para ser profesora, ¿crees que en la escuela se fomenta lo suficiente la poesía y que los alumnos y los jóvenes lean poesía y que se interesen por lo que la poesía cuenta? Pues no lo sé, yo creo que siempre, bueno, hay excepciones, no sé si es algo generalizado, pero sí que creo que sí que hay gente que lo intenta. Yo, por ejemplo, desde mi experiencia he estado visitando con mis libros y con mi compañera Elvira Sastre varios institutos de aquí, pues de distintas comunidades y bueno, sí que nos han llamado, nos han dado un espacio para hablarles de lo que hacemos, para contarles nuestro punto de vista de la poesía y siempre hemos encontrado una respuesta bastante favorable y bastante interesada, sobre todo tienen mucha curiosidad. Entonces creo que sí que hay profesores que fomentan eso y que intentan que a sus alumnos pues les atraiga de otra manera la poesía con este tipo de iniciativas o actividades y eso. Bueno, y para terminar ya quería preguntarte que si tienes algún poema o algún libro que te guste en especial y bueno, si nos puedes leer parte de un poema o un poema así. Claro, por supuesto. Bueno, mi poema favorito de toda la vida es uno de Cernuda que se titula si el hombre pudiera decir lo que ama, tiene unos versos finales que son preciosos y que dicen algo así como tú justificas mi existencia, si no te conozco no he vivido, si muero sin conocerte no muero porque no he vivido. Yo eso lo leí en un libro de texto en tercero de la ESO y para mí fue como describir el momento que yo estaba atravesando, me emociono mucho y me sentí súper identificada y fue con el que empecé a escribir cosas como esta que os voy a leer que se titula Las noches sin luna en los besos. Todo lo que no te escribo se resume por la noche, cuando sueño con nosotros y vuelve a doler el calor. Aparece en los poemas de repente, ardiente, deslucido, impertinente, casi cruel, todo lo que callo y no te digo. Bueno, pues con estas bonitas y poéticas palabras nos despedimos y hasta un nuevo episodio. Muchas gracias, Andrea. A vosotras. Muchas gracias, Carolina. A vosotras. A vosotras. A vosotras. A vosotras. A vosotras. ¡Gracias!